hola amigos soy ero 39 y en esta ocasión más traigo este con que rebelde de anónimos con el símbolo de hacker que nos da la hora nos da el kernel nos da la velocidad de conexión y nos da también la memoria la cantidad de memoria gastada la ram la cpu la hora la fecha en definitiva todo y es de anónimos forza anónimos así que en homenaje a este grupo me sumo con este con que un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ah bueno como se instala aquí está como se instala sudo apt que de instar con que con que al sudo apte repositor y pp a nos la consola con que sudo apte de update sudo apte que te instale infiniti con que o lo dejaré en la descripción del vídeo de acuerdo pues nada más con esto y un bizcocho con los anónimos nos vamos a las 8 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2